gente una vez más quiero compartir con ustedes en esta en esta cochera como vemos hemos armado le llamas a la viga y ahora lo vamos a armar lo que es vamos a armar un alero como debemos armar un alero y vamos a aprender cómo debe armar esta parte ya hemos armado ahora en esta parte cochera justamente como debemos como se dice decorar un alero de una cochera así como se ve estamos en pleno armar así quedó encofrado y así como podemos ver en este momento ya les llamamos como dado en esta volada que va a ser de cochera no así como se ve así como se ve así como lo vamos a hacer a 0 una mañana vamos a ser no mucho una malla i ya está quedó todo terminado ya con lo que se ve luego lo vamos a lo que es entubado entubado de que es de instalación eléctrica solo hay que poner una cinta en esta volada para que tenga un pinto de 5 centímetros así quedó todo lo que es el almazón de este alero de lo que es la entrada de la cochera el almazón de este alero de la cochera tiene una caída especial para si es para poner tejas acabado ya lo dejamos acabado así como el pinto de 5 centímetros y así en caída ya está ya está ya está ya está ya está